Hola, muy buenas tardes, así es, pues son lamentables los casos de violencia intrafamiliar que se registran, no solamente en Cúcuta, sino también en su área metropolitana. En este momento estamos en el municipio de Los Patios, específicamente en el lugar donde al parecer la Policía Nacional que se encontraba patrullando la zona, encontró a una mujer. Les vamos a mostrar el sector donde se presume que la policía encontró a la mujer mal herida y como nos lo entregaban las autoridades, fue un informe entregado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde señala que la mujer lamentablemente terminó herida en sus glúteos. Vamos a escuchar las declaraciones del comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien señala cómo se llevó a cabo esa captura del hombre que estaría agrediendo con un cuchillo a su esposa. Primero se presenta una riña por parte de los dos, es avisado del cuadrante y posterior a eso llega el mismo y se logra la captura de este sujeto. Estamos verificando los antecedentes, fue puesto a disposición de la autoridad competente, pero es un llamado a la comunidad, a los espacios de convivencia y seguridad ciudadana. No solo se nos presentó este caso, se nos presentaron siete casos más de violencia intrafamiliar en donde se ven expuestos a las mujeres a hechos producto de la intolerancia y producto de ser atacadas por sus esposos. Estuvimos en el sector tratando de hablar con algunos testigos y sin embargo encontramos a una señora que nos señala que cerca de la una de la mañana del sábado escuchó a una mujer que se lamentaba y a otro hombre que la ofendía. Y al parecer la mujer se lamentaba como si estuviese herida. Escuchemos las declaraciones. Yo me levanto a la una y media de la mañana a hacer pasteles y de repente al rato de estar ahí yo trabajando oí unos gritos y unas lamentaciones de una mujer y el señor la trató feo, o sea, con malas palabras y eso. Pero sí aquí pasó algo así raro como si de verdad le hubieran dado a una mujer. La mujer se encuentra en un centro asistencial donde está siendo atendida por sus heridas y obviamente la persona o el victimario, el esposo, se encuentra en este momento en manos de las autoridades. Este es el octavo caso de violencia intrafamiliar que se presentó durante este fin de semana en la capital norte santandereana. Me despido desde el municipio de Los Patios. Sigan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.